Fue al programa de Guido Katzka, cometió un imperdonable error y se volvió viral en la redes. La participante no pudo contestar una pregunta muy sencilla, se convirtió en meme y hasta la Eliexpósito se burló. La participante no pudo contestar una pregunta muy fácil y se volvió viral. El programa de Guido Katzka tiene una serie de juegos donde se demuestran destrezas y conocimientos de interés general. Sin embargo, y de la mano, muchas veces estas pruebas van acompañadas por errores increíbles. Durante la última emisión de Cinco Pasos y una Ayuda, el programa que va por el 13, una participante no pudo responder una pregunta demasiado simple y su error se volvió viral en las redes. Katzka le preguntó por una película muy famosa, pero Nadia no logró contestar de forma correcta. ¿Qué película dirigida por James Cameron ganó 11 premios Oscar? La Ayuda es que es una de las películas más famosas de la historia, le dijo el conductor. La participante se puso evidentemente nerviosa y dio una inesperada respuesta. La sé, pero no me acuerdo. Contestó en un principio y finalmente se arriesgó con el título. La perrita con andador que le partió el corazón a Guido Kaskal a respuesta a la pregunta de Katzka era evidentemente Titanic, pero la participante soltó otro nombre y sorprendió a toda la producción. ¿Qué tiene? Contestó y el conductor quedó con los ojos desorbitados. No, era Titanic. ¡Qué lástima! Dijo Guido con una evidente cara de frustración y de inmediato Tete Kustarot, a quien la participante podía acudir en ayuda aunque no lo hizo. Le contestó, iba a hacer con vos, la representación de Titanic en la proa del barco. Entonces Kaskal se sumó a la broma de la modelo y se sumó a la actuación fallida. Yo era DiCaprio, me quiero morir que no pidió ayuda. Punto era facilísima. La respuesta de Nadia se volvió viral en las redes sociales y en los comentarios se sumó hasta la cantante y actriz, Lali Espósito, quien comentó el video en su cuenta de Twitter. Primero me reí muy fuerte y luego me sentí morir, escribió.